¿Cómo verás tú, José Antonio? Bueno, el otro día ya no te dejaremos los tipos de palabras que hay Le hace un repaso, José Antonio Lengua, cambia Antes le llamaban tipos de palabras Pero uno de lenguas se ha puesto Chulo y ha dicho, no, ahora le vamos a llamar categorías gramaticales Que es lo mismo, pero bueno Entonces yo las agrupo en dos Unas, por un lado, las que van con el sustantivo Y otras las que van con el verbo Con el sustantivo y una pecha Porque todo un sustantivo le puedo poner determinantes delante Y le puedo poner un adjetivo detrás Y a los verbos que le puedes poner Por ejemplo, el niño feo Determinante un sustantivo y un adjetivo A los verbos se le pueden poner adverbios Ad al lado del verbo Llegué pronto Pues pronto es un adverbio De lugar, tiempo, modo Un montón Un, dos, tres, cuatro, cinco Y luego hay otras dos que van por libre Las preposiciones Son palabras que enlazan Y las conjunciones Las preposiciones O las habéis de memoria ¿Quién no se las sabe? Ah, antes, para, por, contra Ente, ente, ente Voy a tener unos apuntes Entonces De estos tipos de palabras Hay algunas Que tienen la eczema Que tienen significado por sí mismas Y otras que no Los sustantivos Tienen significado Los adjetivos también Los verbos también Y los adverbios también Las otras no Faltan los pronombres Faltan los pronombres Pero yo la meto dentro del sustantivo Porque es un Tipo especial de Yo lo veo así Para mí los pronombres son determinantes Y sustantivos Este coche Me gusta Pues a mí me gusta ese Como ya has hablado del coche Para que me decís Ese coche otra vez Entonces ese es un pronombre Sustituye al coche de a mí ¿Vale? Y esta Tienen significado Porque van con un sustantivo Antes Si no, no tendrían significado O no podrías decir tú A qué se refiere En un texto Entonces Teniendo esto en cuenta Vamos a ver Que las palabras se agrupan en sintagmas Y vamos a ver Qué tipo de sintagmas hay Solo va a ver sintagmas De palabras que tengan significado Sintagmas nominal Si tienen un sustantivo Sintagmas adjetival Si tienen un adjetivo Sintagmas verbal Sintagmas adverbial Y luego están los chulos Que son los sintagmas preposicionales Una preposición lo cambia todo Ya dejan de ser lo que eran Y luego están los chulos Y luego están los chulos